¿Qué decías, Rodri, el goleador de Arsenal? Decía que era Óvolo, pero está muy cerquita a Leguizamón, porque Óvolo tiene 6 y Leguizamón tiene 5. Araujo, Araujo, sigue Araujo, qué bien que la hizo, es un golazo, Araujo, ¡Gol! 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 ¡De boca, sí, 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 de boca! Lo hizo Araujo, casi 28 minutos, le armó todo al pibe, gana boca, gana boca, frente a Arsenal, 1-0, así, Araujo. 27 metros, va Arsenal, la distancia rumbo al empate, envió arriba, llegó López, ¡Gol! 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 Y Arsenal, y fue, y fue, y fue, y ganó arriba, lo hizo Lisandro López, se arma el segundo tiempo, casi 4 minutos, lo empata el equipo, y llegue y la pelota para Araujo. Bataglia en el rebote, qué buena, de primera para Escudero, se viene el centro, van 3, va Palermo, aquí está Bataglia, Palermo, ¡Gol! 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 ¡No, con segundo tiempo para empujar la pelota! ¡Ganabuca! ¡Dos a un!